Dunia es una niña de seis años a la que le gusta mucho aprender y descubrir nuevas historias. Para hacer la confitura, las berenjenas tienen que pasar toda la noche bajo la luna, ¿y ella? Así que la luna es mágica, ¿como la semilla de baraqué? No, la semilla de baraqué es mucho más mágica, ahuyenta el mal y... ¡No wish! Todo va bien. Dunia y sus abuelos se verán obligados a dejar su país para huir de la guerra y encontrar un nuevo hogar. Abuelo, yo no quiero irme. Dunia, uno nunca abandona su casa, ¿y sabes por qué? No, ¿por qué? Porque tu casa es el mundo entero y su puerta está justo aquí, en tu corazón. Acompaña a Dunia en esta fantástica aventura y descubre otras tres historias esperanzadoras que representan la unión de culturas y la necesidad de acoger y respetar al otro. Dunia y otros cuentos del mundo. Estreno en Cines 7 de octubre.